¿Cómo te llamas? Ay, aquí está otra gran, miren. Están vivos, miren. Mira que vivo. Mira, ándale, dáselo, Fernando. Guau, guau. Tío Fernando, dale guau, tío Fernando. Y que me hable bien. Dile, tío Fernando. Fernando, dile. Dile, Fernando. Dile, Fernando. Si tú colegas una cosa tan penada. Eh, eh, eh. Primero de trabajo. Eh, allá, te lo dejes de, te lo dejes de. Eh, 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 te lo dejes de. Eh, eh, eh. Para disargar. Es que me iba Luis Fernando. Digo, Luis, Luis. Haya. Digo, Luis, Luis. No, pero yo soy, yo soy, Haya. Fernando. No, pues soy diferente a Haya. ¿De qué Haya soy? Haya. Oye, así le está a sus. Mi tío, Haya. Mi tío, Haya. Mi tío, Haya. Mi tío, Haya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más le pido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo le pido Fernández. A ver, yo le pido. Mira, yo le pido. ¿A poco no se te empazan una así? Ah. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya como una que tenga, uno. Ya cuando hablen y todo ya. ¿A ti no? No, se cagan. No, no se tiene que enseñar. ¿Qué quieres? Se ve naciendo de popó todo el día. Eso ya nada más. Eso ya nada más. Eso ya nada más. Mira, va a pasar el caso curioso de Benjamin Wharton. Ahí está. ¿Qué hora son? No, no. ¿Qué hora son? empezando